Pudimos conversar con Lucía Yepes, la tigra, la deportista medallista de plata en la lucha que también se prepara ya para nuevos eventos a nivel internacional. Ella destaca el hecho de participar o de estar presente en categorías menores porque allí se formaron también estos grandes exponentes del deporte ecuatoriano. La verdad es que estoy súper feliz de estar aquí y también ver que ahora sí lo digo, si me hizo la Olímpica, es algo que me llena mucho de orgullo porque sé que estoy buscando desde muchos años y lo logré. Bueno, quiero decirle a la gente que desde España, que en el inicio de que comenzaste a traer a los momentos difíciles, obviamente que como deportista y también como familia pasaron mucho. Quiero decirle que muchísimas gracias por estar siempre conmigo, apoyándome y ahora sí, o sea, ya logré mis sueños, voy a seguir siempre con humildad, siempre a seguir adelante y siendo un año muy importante buscando mis clasificaciones, también vienen en Juegos Panamericanos, Juegos Poderianos y Sudamericanos y sé que lo van a tener a la tira en Los Ángeles. Lucia, hablaba que las provincias pequeñas, yo sé de Cuenca, Daniel Pintado, por ejemplo, fueron medallistas en esta ocasión, ¿no? Sí, Daniel Pintado es un crack, siempre se lo he dicho esa vez que estábamos en la clasura, me gusta mucho, o sea, todo lo que me dijo, me inspira mucho, es un hombre muy valiente y un guerrero, así como Neisy, como Glenda, como Angie, o sea, son mujeres que vencen a salir adelante y así que siempre digo, Ecuador tiene mucho talento y siempre estamos guiando en cualquier evento. Hay que trabajar mucho, desde muy chico, tú inicias aquí en los niños juveniles, en categoría menores. Sí, comencé desde los 10 añitos, o sea, siempre tuve caídas, pero siempre, como siempre, yo soy una campeona, voy a lograr todo lo que me proponga y todos los sueños que me he proponido lo he logrado. ¿Qué es eso de aquí adelante? Se esperan muchas competencias y le da el buen resultado para Ecuador.